Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos reunidos, veteranos de guerra y vecinos de la ciudad de Salto, con un proyecto que acá fue la idea y proyecto de Federico Ortiz, un muchacho muy joven, que él está muy abocado a la causa Malvina. Y bueno, el proyecto es de cambiar el nombre del puente de Valentín Vergara y que lleve el nombre del héroe, Walter Almirón. Él fue el de la idea, nos convocó a nosotros los veteranos, a Silvina, la hermana de Walter, y bueno, aquí estamos con el proyecto. Federico, comentarle bien la idea tuya. Hola, buenas tardes. Entonces, un día se me propuso cambiar el nombre del puente de Valentín Vergara cuando lo empezaron a derrumbar. Tiré en las redes sociales la idea, a ver si los vecinos de Salto estaban de acuerdo, y la mayoría se puso que sí. Entonces, hablé con mi vieja, mi mamá, que se crió acá en el barrio junto con Walter, desde los 6, 7 años hasta los 17 años. Y fueron muy amigos, ellos lo despidieron cuando se fue por última vez, se fueron todos motos. Y hablé con mi mamá, me dio el sí, hablé primero con Silvina, la hermana, a ver si estaba de acuerdo. Me dijo que le demos para adelante, que no tenía ningún drama. Es más, para mí, Walter es de la familia y lo va a seguir siendo. Así que, bueno, vivo acá a dos cuadras y todos los días vengo al puente a mirar cómo van avanzando y, bueno, tengo la idea y sé que se va a llamar Walter Norberto Mirón. Así que, espero que se apruebe en el Consejo. Acá hicimos una carta hacia el Intendente y hacia el Consejo para llevar todos los requisitos legales que se piden. Entonces, ¿ya fue presentado entonces este pedido en el Consejo? Sí, tuve una reunión con Camilo Alessandro y me dio el ok. Entonces, bueno, ningún drama, se le acercó la carta a Juliana Inora. Así que, bueno, espero nomás, esperemos la sociedad y el pueblo de Salto que se pueda realizar el pedido. Bueno, Silvina, ¿qué significa para vos este proyecto, no? Para mí todo lo que lo recuerde, y tanto sea él como a los chicos, es una gran cosa. Y yo, la verdad, estoy ahí porque no sé si sabrán que perdí mi hermano el 6 de enero, así que me quedé como sola, solamente con mis hijos. Y que me acompañen y él, el tío de él, era el mejor amigo de mi hermano. O sea, son muchas cosas. La verdad, yo le dije el otro día por teléfono, se lo agradezco en el alma. Porque es como sentirme más acompañada y todo lo que se haga para recordarlo, cuando ya no estemos, sea bienvenido. Sí, para nosotros es un orgullo muy grande que Walter esté presente, más en este lugar que él vivió tan cerca. Particularmente yo he transitado toda mi vida, ya que vivo en la colonia Rincón, y siempre pasé por ese puente, así que es una idea muy buena y esperemos que se lleve a cabo. Yo creo que se va a lograr. Bueno, Fede, ¿nos querés leer un poco de la carta? Así es, le voy a leer una carta que me ayudó Graciela Ayerdi, también, a redactarla. Y bueno, se comunicó con Silvina, y vamos a contar un poco de qué se trata todo esto. De nuestra consideración, nos dirigimos a usted como vecino de Salto, con la finalidad de hacerle un pedido muy especial. Sabemos que se está construyendo un puente y prontamente estará terminado. Por eso queremos proponerles que dicha construcción lleve el nombre del héroe de la patria, Soldado Walter Norberto Almirón. Motiva este pedido, la necesidad de mantener viva la memoria colectiva de esta y generalizaciones futuras. Como una marca territorial soberana que sirva como homenaje y una forma de agradecimiento y orgullo por quien nos ofrendó nuestra patria. Walter Norberto Almirón nació el 24 de marzo de 1962 en la ciudad de Doton IV, barrio Aviación, partido de Tigre. Hijo de Herminia Herrera y de Don Pantaleón Almirón. Desde muy pequeño vino a vivir a Salto. Primero a la casa de su abuela en la calle Reconquista y luego su madre recibe un terreno en comodoto sobre la calle Cerrito. Allí vivía con sus hermanos y su madre. Gran parte de su niñez y su juventud la pasó frente al río y en ese puente emblemático de nuestra ciudad que es por eso que pedimos ponerle el nombre. Estamos seguros de este pedido que sería un homenaje permanente y genuino de todo el pueblo de Salto. Se adjunta a la presente firma de un grupo de vecinos con posterioridad haremos llegar estas firmas. Esperando una pronta y afirmativa respuesta de su parte y conociendo su sensibilidad en este tema los saludo atentamente los vecinos de Salto. Es una carta que la escribimos hacia el Consejo Deliberante para juntar firmas en la cual nos dijeron que no necesitamos levantar firma de todo el pueblo de Salto que la llevemos directo y bueno, ellos tienen la carta en mano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.